¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva Speedbill en Planet Zoo donde os quiero enseñar un poco cómo construir un hábitat así un poquito sencilla en este caso va a ser para pandas rojos y bueno, va a ser un pequeño tutorial con Speedbill, ¿vale? no os voy a explicar todo, todo, todo porque quiero probar a ver si os gusta este formato y en ese caso traeros un tutorial para pues un poco de consejos de teclas rápidas y accesos rápidos a algunas opciones y tal, ¿vale? entonces bueno, comenzamos como ya os he dicho, este es un hábitat para pandas rojos que es un animal que bueno, más o menos al principio del juego puedes obtener y un tip súper importante antes de nada quiero contaros que para los pandas rojos no podéis poner vallas de madera son muy bonitas y les pega un montón, pero no podéis ponerlas porque escalan, ¿vale? ya dicho esto, os cuento aquí como veis estoy poniendo piedras para hacer un refugio un refugio muy simple pero bastante bonito y como veis estoy utilizando teclas rápidas y son dos básicamente una sería con la tecla Z que haríamos girar el objeto y otra sería con la tecla de las mayúsculas del lado izquierdo del teclado sería para subir y bajar los objetos, ¿vale? bueno, sabiendo esto, os cuento estos palos que estáis viendo aquí serían como las columnas o mejor dicho, los pilares de este refugio y esto que se ha utilizado aquí este techo, pues obviamente sería un techo o sea, tampoco me he complicado demasiado la vida como ya os he dicho voy a hacer este tutorial asumiendo como que ya habéis jugado un poco y sabéis más o menos cómo van las cosas un poco los controles dónde están cada cosa pero si lo necesitáis no tengo ningún problema de hecho, decidme en los comentarios si necesitáis que haga un vídeo tutorial de los comandos rápidos para mover los objetos y algunos tips un poco más profundos y tal, ¿vale? así que bueno, como veis debajo de este techo les he puesto una cama extra grande y al lado, en esas dos rocas planas que hemos puesto por ahí les he puesto dos camas más pequeñas, ¿vale? sí que es verdad que bueno me he dado cuenta que los pandas rojos solamente pueden vivir en pareja así que no haría falta tanta cama pero bueno, igualmente podéis utilizar esos consejos para lemures o tal que esos sí que suelen vivir en más manada entonces bueno algo también importante es que según el animal cojáis en la zooperia y miréis qué plantas qué continente y qué bioma bueno, las plantas no continente y bioma necesitan, ¿vale? por ejemplo creo que los pandas rojos necesitan taiga y templado y son de Asia entonces tenemos que poner plantas que sean tanto de ese continente como de esos biomas porque si no se van a quejar también, bueno esto lo explicaré en otro vídeo como ya os he dicho si lo necesitáis pero los pandas rojos igual que todos los animales tienen alguna serie de características que necesitan por ejemplo el terreno que eso lo vamos a ver un poco más adelante también necesitan estructuras de escalada por eso veis que les he puesto aquí estas, ¿vale? necesitan bastante escalada así que he puesto esta estructura prefabricada porque la verdad es que bueno estas estructuras están solamente en el modo creativo ¿vale? pero como ya os he dicho os recomiendo muchísimo que si queréis crear hábitats bonitas y tal que no paréis de abrir el modo creativo porque os va a facilitar muchísimo las cosas es un modo donde viene todo desbloqueado y al final pues bueno cuando lo tienes todo desbloqueado es más fácil investigar y crear cosas y tal entonces bueno la verdad es que a mi se me va muy mal hacer estructuras y por eso tiro de estructuras prefabricadas cuando tengo que hacerlas sin prefabricar la verdad es que me vuelvo loca porque digo mira no voy a ser capaz bueno chicos ya sabéis que probando siempre conseguimos lo que necesitamos y bueno como os he dicho los animales tienen unos ciertos requisitos que hay que respetar porque si no no están a gusto y bueno pues eso entonces también es importante que en cada hábitat pongáis los estímulos de comida y los estímulos de juguetes ¿vale? esto al principio del juego no viene desbloqueado depende del modo claro en desafío y en franquicia creo que no viene desbloqueado bueno en desafío no lo sé en franquicia sé que no y lo tenéis que desbloquear investigando ¿vale? entonces pues bueno el hábitat básicamente ya estaría y aquí lo que estoy haciendo es poner objetos de información por ejemplo no se le puede dar de comer a los animales es algo importante porque ya estás informando a los visitantes de que no pueden hacer eso las pantallas también son muy importantes para educar a los a los visitantes y que sepan un poco sobre los animales que están viendo al igual que los altavoces que como veis he puesto uno en el suelo ¿vale? tanto los altavoces como las pantallas son muy importantes para que el nivel de educación de los visitantes sea adecuado otra cosa importante que a mí a veces se me olvida poner son las papeleras estas que bueno realmente no son papeleras son unos cubos donde la gente echa sus donativos y son muy importantes para pues para la recaudación del parque ¿vale? eso no tiene nada que ver con el hábitat pero bueno yo os lo cuento porque es muy importante ahora quiero pasar a enseñaros la parte de terreno ¿vale? y es que como veis en este menú los animales necesitan un cierto tipo de pintura bueno no es pintura pero bueno un cierto tipo de terreno y hay que ir cambiándolo por ejemplo algunos necesitan más tierra otros más roca a otros les molesta la hierba larga entonces todo eso lo tenéis que ir mirando en el menú que os digo que os estoy enseñando que está aquí a la derecha que bueno cuando clicas en un animal te sale un menú y tienes que ir mirando las pestañitas ¿vale? esta está en la de terreno es muy intuitivo todo pero bueno al principio es difícil saber todas estas cosas entonces yo os lo explico otra cosa también importante que hago siempre es poner aunque sea un lago chiquitito en el hábitat para que los animales puedan beber ¿vale? tienen bebederos también pero es más fácil ponerle un lago donde no se va a acabar el agua y ellos pueden beber aunque también tenéis que tener en cuenta que si ponéis un lago tenéis que poner un mantenimiento de agua ¿vale? para que no se estanque y todo eso como veis bueno no sé si lo habréis visto porque ha pasado muy rápido las barreras tienen una opción de ponerle ventana ¿vale? esto lo tenéis que investigar también porque podéis ponerle una ventana normal pero para los animales es mejor poner una ventana traslucida ¿vale? o opaca la verdad que no me acuerdo el nombre la cosa es que son unas ventanas que para los animales no ven lo que hay fuera pero los visitantes si ven lo que hay dentro entonces esto va a hacer que los animales no se estresen y por lo tanto su bienestar aumente y eso siempre es bueno porque nos ahorramos que nos vengan manifestantes y todo eso ¿vale? aquí os estoy enseñando un poco decoración exterior porque como que se me hizo todo demasiado corto y no me iba a dar tema explicarlo todo así que bueno también os puedo dejar aquí como un pequeño resumen un poquito más corto de como decorar el exterior y tal ¿vale? ya sabéis que yo soy fan 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 de las plantas y de las rocas en todos estos juegos de construcción entonces pues bueno a mi me encanta poner por ahí y os voy a enseñar también un poco como decorar el exterior y tal yo creo que la parte que os he dicho de los pandas rojos yo creo que ya estaría más que explicada porque realmente no tiene mucho pero bueno es verdad que a mi me ha costado muchísimo saber lo que os he explicado porque han sido muchas horas de juego parece que es una chorrada pero de verdad que cuando empiezas a jugar en este juego se te puede hacer un mundo algunas cosas entonces mira por muy simple y básico que parezca este vídeo sé que hay gente a la que le va a servir muchísimo y y bueno pues por eso quería hacerlo porque a mi me ha costado y claro como sé lo que me ha costado a mi pues no quería que os costase tanto a vosotros ¿vale? de todas formas lo que os he dicho si os gusta este vídeo dejadmelo en los comentarios y decidme si necesitáis un tutorial un poco más explicativo sobre los controles y sobre ciertas cosas ¿vale? aquí como estáis viendo estoy también haciendo como una placita que no es una plaza es una estatua pero no sé por qué he hecho placita donde voy a poner unos carteles que todavía no he escrito porque no sabía que iba a hacer el resto del zoo y he puesto por ejemplo aquí una señal de aquí está el comedero aquí donde está los pandas rojos y tal ¿vale? eso creo que se puede escribir pero la verdad es que no tengo ni idea todavía no lo he investigado porque es la primera vez que pongo estos carteles pero bueno como veis se pueden hacer muchas cosas los controles son maravillosos y pues también quería enseñaros que podemos hacer estatuas muy simples que quedan muy bonitas como es el caso este de los pandas rojos así un poco geométricos que bueno para el caso en el que tenemos aquí a los pandas rojos nos viene maravillosamente y bueno aquí como veis estoy haciendo un palo que es muy simple o sea no tiene nada de dificultoso ni nada pero bueno para que veáis que con los objetos pequeños se pueden hacer cosas maravillosas porque ya os lo digo yo os cuento las cosas según mi experiencia y a mí me costó muchísimo entender por qué tenía que utilizar un objeto tan pequeño si me venía algo ya prefabricado entonces quiero que entendáis que se consiguen cosas muy bonitas y siempre sientas súper bien cuando haces algo por ti mismo aquí como estáis viendo es más de lo mismo de lo que os acabo de decir este es un palo largo de madera es un tronco y pues yo por ejemplo lo he utilizado en esta barrera de este hábitat para poner algo un poco más decorativo entonces bueno nada chicos espero que os haya servido mucho este tutorial que es muy simple pero yo creo que a veces es necesario cuando estamos empezando a jugar en un juego que realmente es complicado hacerse a él así que nada chicos os lo vuelvo a repetir si necesitáis que haga un tutorial más explicativo sobre otras cosas decídmelo en los comentarios y nada ya sí nos vemos en un próximo vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.